... Tony Calero de las Provincias, me gustaría saber qué nos podría decir acerca de esa decisión del club de retirar la demanda contra el Ayuntamiento de Riva Roja. Buenos días a todos, ante nada. Bueno, realmente es una... porque he visto la noticia y he consultado con los servicios jurídicos del club realmente no es una retirar una demanda, es una modificación de la demanda y por lo tanto lo que yo puedo decir es que es un tema procesal y ratificar que vamos a seguir con esa demanda en defensa de los derechos legítimos del Valencia en este asunto que ustedes conocen perfectamente. Por lo tanto, es una cuestión meramente técnica. No existe ninguna voluntad de retirar esa demanda. Siguiente pregunta, por favor. Hola Mateu, buenos días. Alberto Santamaría de Sillas Goli de la 99.9. Le pregunto por el mercado de fichajes, hasta donde pueda contar. Se han hablado de muchos nombres propios. Se ha hablado, por ejemplo, y le pregunto directamente por el interés del Valencia en Sandro Ramírez. ¿El club ya tiene decidido reforzar el equipo este próximo verano? Pues es algo que va a depender de las opciones que dé este mercado de invierno. Gracias. Buen día. Bueno, ustedes saben cuál es mi posición al respecto del tema de fichajes. Y es que puedo hablar en general, no voy a particularizar en nombres, nunca. Salvo cuando las operaciones estén hechas o a punto de hacerse. Y entonces, a partir de esa situación, le puedo decir, supongo que cuando decía verano se refería a invierno. ¿Verdad? ¿Eh? O verano austral, ¿no? En Argentina. No, yo en ese sentido le debo decirle varias cosas. La primera, que el club tiene obligación, como siempre, y su secretaria técnica de estar en el mercado. Y por tanto, es lógico que vayan apareciendo nombres, situaciones, llamadas, consultas, intereses. Y por tanto, es también lógico que haya un flujo de información y de nombres continuo en los medios de comunicación. Algunos de ellos, que en algún momento pueden no interesar o no estar encima de la mesa, pueden llegar a interesar. Por lo tanto, tampoco se pueden excluir. En cuanto, concretamente, al mercado de diciembre, vamos a ver, hay varios aspectos que son claros. El primero y fundamental es, nosotros no plantearemos ninguna operación de entrada de ningún futbolista que no sea con una visión más a largo plazo. Es decir, no vamos a utilizar ese mercado para tener jugadores que simplemente tengamos en mente que colaboren estos seis meses. Tiene que ser anticipar el trabajo de verano en una perspectiva ya a medio y largo plazo. Eso es un concepto que conoce, que tenemos claro el misterillo y que conoce perfectamente la exactidad técnica. Ese yo creo que es un elemento fundamental. El segundo elemento es que estamos muy contentos con lo que tenemos. Y por lo tanto, no es nada fácil que vengan jugadores a mejorar o incluso a igualar el nivel de la plantilla que está demostrado. Y no soy yo quien valorarlo y lo valora la trayectoria. Y por tanto, estamos en el mercado, no tenemos ninguna urgencia, ninguna necesidad imperiosa. Es posible que nos quedemos como estamos, que no estamos nada mal. Y es posible que vengan algún jugador. Por tanto, eso es una situación que puede aparecer en esas dos variables. Puede ser que haya algún fichaje, no van a ser muchos, lógicamente. Y también puede ser que nos quedemos como estamos, que no estamos nada mal. Y que, por otra parte, recuerden siempre que hay fichajes posibles durante todo el año, que son nuestros jugadores de cantera. Y que se está demostrando. De hecho, alguno de ellos ya está incorporado en el primer equipo. Y por tanto, saben ustedes hasta qué punto el mister confía y cree en ese concepto. Y creo que con ese escenario le estoy dando un poco una pista general de cómo estamos trabajando. Estamos trabajando con tranquilidad, con pausa y con una perspectiva a largo plazo, dado que normalmente los fichajes de invierno suelen tener un gran protagonismo en aquellos clubs en los que desean hacer incorporaciones porque no están contentos con sus plantillas actuales o que en ese momento están compitiendo. Sí, hola, señora Alemán. Buenos días, Rafa Bialejo de la Cope. Quería preguntarle más por el mercado de verano, esta vez sí, y por tres nombres propios. Los que le preocupa la afición. Condogbia, Guedes y, en concreto, lo de Pereira es más de ahora que del próximo verano. Matizo. Condogbia. Hace poco los compañeros de Plaza Deportiva publicaron que incluso ya había unos plazos marcados para ejecutar esa opción de compra por condogbia de los 25 millones. Quería confirmar si esa decisión está tomada ya de ejecutar esa opción de compra. De Guedes, en el mismo sentido, no hay opción de compra, pero si se ha avanzado algo con el Paris Saint-Germain en ese sentido, no sé si una cesión prolongada, si se ha avanzado algo en el asunto de Guedes, algo que le preocupa a la afición. Y, en Pereira, en concreto, si tienen noticias del Manchester United, de esa, no sé si puede confirmarlo, cláusula del 1 de enero que podrían retornar al futbolista. Gracias. Bueno, le contesto a las tres situaciones, son bastante sencillas. Usted me habla del mercado de verano porque ustedes también viven lo que yo me quejo alguna vez, esto de vivir en el futuro, no en el presente, y la verdad el mercado de verano está muy lejos. No obstante lo cual, como son jugadores nuestros, pues le puedo aclarar alguna situación. En cuanto a Andrés Pereira, más allá de la situación contractual que desveló el propio Manchester United a través de su entrenador y que tiene un plazo determinado a principios de enero, está en manos del Manchester United y del propio futbolista, que desconozco la relación contractual o los compromisos que tiene el jugador con su propio club, y por tanto, nuestra obligación, volviendo al punto anterior, es estar preparados por si se produce esa situación. Noticia que tengo yo, porque también nuestra obligación es estar atentos a las circunstancias, pues no tengo. Y en este caso, no tener noticias es una buena noticia. En cuanto al tema GEDES, bueno, pues GEDES tiene aún siete meses por delante de contrato con el Valencia y estamos muy contentos con él, como con el resto de sus compañeros, y habrá que ver cuando nos acerquemos a ese célebre mercado de verano qué podemos hacer. Vamos a verlo, en este momento no ha habido nada más ni nada menos que lo hubo en verano, que fue la cesión por una temporada. Y en cuanto a Condovia, efectivamente, aclararle que en Condovia tenemos una opción de compra con una cantidad determinada y pactada ya la forma de pago. No, originalmente, no es que hayamos pactado nada ahora ni hayamos hecho ninguna intervención ni ninguna negociación con el Inter de Milán, sino que en su momento, lógicamente como se hace en este tipo de operaciones, pues se pactaron la forma de pago que se produciría en el supuesto caso de que el Valencia ejerciese esa opción de compra. Unilateralmente, otra cosa es que negociase o renegociase, como a veces sucede en esas opciones de compra. Por lo tanto, hay una opción de compra firmada en su día con el Inter de Milán, en las condiciones económicas determinadas y también de plazos, formas de pago y prestaciones adicionales ya prepactadas para que simplemente en la decisión del Valencia esté el hecho de ejecutar la opción y que Condovia sea automáticamente jugador del Valencia. Asimismo, el propio jugador también pactó con el Valencia las condiciones de ese futuro traspaso. Porque si no hiciésemos todo esto, lógicamente lo que te podría producir es que por mucha opción de compra que tú tengas sea inejecutable, porque entonces te digan o tienes que pagar al contado o bien el jugador esté en su mano decir sí o no al Valencia. Por lo tanto, digamos que ese tema está atado y dependerá de la voluntad del Valencia que creo que hasta mayo, no lo recuerdo exactamente, pero será seguramente hasta mayo tenemos tiempo para tomar esa decisión. No tenemos ninguna prisa y no hace falta decir que estamos muy contentos también con el rendimiento de Joffre. Buenas, aquí Mateo. Chema en directo para Radio Marca Valencia. Dos preguntas del ámbito deportivo y una del ámbito social. Te pregunto por Robert Ibáñez, que acaba contrato. ¿Qué decisión o postura tiene el club en torno a ese futbolista? También sobre Ferran Torres, que en teoría te quería preguntar si se le va a hacer ficha del primer equipo en el mes de enero. Y la pregunta de lo social, ¿qué pasa con el nuevo estadio? ¿Qué novedades puedes adelantar sobre el nuevo estadio al aficionado del Valencia? Gracias. En cuanto al nuevo estadio, pues saben ustedes por el propio presidente que se han iniciado trámites para actualizar, renovar y ajustar las licencias urbanísticas a las modificaciones al proyecto que se ha producido, porque saben que no estaba ajustado a las necesidades del club el proyecto inicial. Y sigue su trámite administrativo, que como ustedes saben también, pues esos trámites administrativos en urbanismo son lentos. Por lo tanto, no hay novedades respecto a las últimas informaciones que les dimos a ustedes al respecto. En cuanto a las situaciones de Robert, bueno, vamos a ver, estamos hablando desde hace ya algunas semanas con sus agentes y hay un concepto básico y es que el jugador necesita jugar, necesita tener continuidad, un jugador joven, un jugador con calidad y un jugador que viene de una lesión con recaída importante. Por tanto, el objetivo del club es que, y creo que también del jugador y sus agentes, es buscar una solución deportiva que prima por encima de otras situaciones. Al respecto de su situación contractual, pues vendrá un poco determinada por la solución deportiva. Yo creo que ahora mismo, para nosotros, la parte, digamos, física, emocional, psicológica y deportiva prima sobre la situación contractual que ajustaremos en función de la solución que podamos encontrar entre todos. Una solución que pasa porque el jugador, digamos, pueda jugar minutos, pueda tener continuidad y eso es lo fundamental. Entonces, a partir de ahí, son situaciones en las que prima claramente el aspecto personal y deportivo. Y en el tema de Ferran, bueno, el tema de la ficha me parece una cuestión absolutamente secundaria. Aquí lo fundamental es que Ferran está entrenando con el primer equipo, va a entrenar con el primer equipo todo el año y en función de la evolución, pues actuará o no actuará en el filial, pues en el futuro. De momento está siendo así, cuando no va convocado con el primer equipo, juega con el Mestalla, que siempre es positivo para mantener su nivel competitivo y un jugador tan joven como él, pues creo que él es bueno. Pero digamos que ese tema no nos preocupa excesivamente. Veamos la evolución que tiene el jugador, que está trabajando muy bien con el primer equipo y esperemos acontecimientos. Hola Mateo, Carlos Martínez de la Cadena SER. Te quería hacer dos preguntas, una también de la parcela deportiva y otra de la parcela institucional. En la parcela deportiva, respecto a Guedes y a Condogbia, dada la situación económica del Valencia y los, entre comillas, recortes que va a haber que hacer a final de temporada, ¿es un planteamiento ciertamente realista que el Valencia se pueda plantear la compra, quedarse en propiedad a esos dos jugadores con el coste que eso puede suponer? Esa en la parcela deportiva. En la parcela institucional, respecto a la primera pregunta de Porchinos, a ver, por aclararlo, porque tú has dicho que no se ha retirado ninguna demanda, ha sido tu primera respuesta, pero nosotros hablando con el alcalde de Riva Roja, con Robert Raga, nos dice que sí, que el Valencia ha retirado la demanda, así que alguien no está en lo cierto. No quiero decir evidentemente que miente, pero alguien no está en lo cierto porque está diciendo cosas completamente diferentes. Entonces, por aclararlo, sí puede ser. Yo no sé si… Igual no me he explicado bien, pero yo le he dicho que era un tema procesal. Es decir, lo que puede haber sucedido, no sé exactamente el procedimiento, porque no soy un especialista, aunque estudio de Derecho, pero ya se me hubiera olvidado en contexto administrativo. Pero digamos que lo que sucede en este momento es que ha habido una variación en la demanda por cuestiones de aportación de documentación. No sé si se ha retirado para completarla y volverla a presentar, no sé si se presenta una nueva sustituyendo la anterior, pero en cualquier caso lo fundamental, y creo que el proceso no es relevante, es que vamos a proseguir nuestro procedimiento contra el Ayuntamiento. No puede ser de otra manera, cuando el Ayuntamiento unilateralmente cambia unas normas urbanísticas que han producido un perjuicio extraordinario al Valencia. Y eso en cualquier procedimiento inmobiliario, en cualquier negocio inmobiliario, se sabe y se conoce perfectamente. El Ayuntamiento no puede variar unas normas sobre las cuales tú presentas un proyecto unilateralmente sin indemnizarte. Nosotros presentamos, usted tiene unos derechos para construir una finca de tres pisos y si el Ayuntamiento por su cuenta de riesgo, porque cambia políticamente el escenario porque les da la gana o porque lo deciden así, dicen que ahora solo se va a poder hacer una planta baja, pues tú has tenido un perjuicio. Porque obviamente tenías unos derechos adquiridos que ellos unilateralmente han cambiado y te tienen que indemnizar. Y ese es el origen del pleito, digamos, para una forma sencilla y fácil para que todos los entendamos. Lógicamente el Valencián no va a retirar ese pleito en ningún caso. Sí, perdón, perdón, me voy a concentrado yo en el tema urbanístico. Vamos a ver, si nosotros pensásemos que Condovia no lo podemos comprar no hubiésemos puesto una opción de compra. Es de sentido común. Y en cuanto a las situaciones de la situación económica de un club, pues mire usted, en mi experiencia me dice que hay una situación económica que es la que dicen los papeles, que es importante, los balances, y hay otra situación económica que tiene que ver con la valoración del activo más importante que tiene el club, que es sus futbolistas. Y si pasamos, vamos, miramos la valoración actual de la plantilla del Valencia con respecto a la valoración de la plantilla del Valencia al día 15 de agosto, nos daremos cuenta que nuestra situación económica ha variado bastante, aunque nuestros balances no digan eso. Y por tanto, en esos dos aspectos hay que decir, uno, que las situaciones económicas del Valencia se verán a 30 de junio del año que viene, y dos, que si nosotros pensásemos que no teníamos opciones, por ejemplo, en el caso de Condovia, no hubiésemos puesto una opción de compra, no hubiese estado peleando no sé cuánto tiempo y no sé cuántos días en Milán con el Inter por tener una opción de compra con Condovia. Aquí, detrás, Mateu, Víctor Martí, CEO de Radio en directo. Me gustaría preguntarle por otro tema económico del Valencia, y es la multa o la sanción de la Unión Europea como está actualmente ese tema. Pues mira, es que cada vez que Inter vengo me preguntan por ese tema. Pues sigue, seguimos igual, no tenemos noticias concretas, no ha habido una resolución concreta, y por tanto mantengo un poco lo que hablé en la Junta General de Accionistas, y digo que yo sin haber vivido el tema, sin posteriormente haber llegado, el concepto que debe quedar claro siempre que hablemos de esto es que el Valencia devolvió todo el préstamo, y que por lo tanto a la Comunidad Autónoma no le costó ni un euro toda esta historia. Eso que quede claro, porque en otros casos la Comunidad Autónoma, esta y otras, han subvencionado a sus clubes, a fondo perdido, han entregado dinero que no ha sido devuelto, o hay aún partidas por allí que circulan. Que tengamos claro que independientemente de que no existe resolución aún, el Valencia no le costó un euro a la Comunidad Autónoma. Buenos días, señor Alemán, Pablo Medrano de Deportes 4, yo con su permiso le tengo que preguntar otra vez por Guedes, pero de otra manera. Tercera, eh. Señor Alemán, ¿le consta a usted que Florentino Pérez se ha puesto en contacto con el entorno de Guedes para que juegue en el Real Madrid la próxima temporada? En absoluto. ¿Nada de nada? ¿No le han dicho nada? No, no me han dicho nada y diría yo que me consta que no. De acuerdo, muy amable. Gracias. Buenas tardes, Fernando Álvarez de Marca. Antes ha dicho que, hablando del mercado, que la situación indica que no es, o que el equipo está bien como está, pero por calidad y por situación del equipo en la tabla de clasificación, o eso le he interpretado yo. Mi pregunta es si por número de jugadores en la plantilla el entrenador también está conforme con la plantilla, si no le parece que puede quedar corta para toda la segunda parte de la temporada. Bueno, eso es una situación que tienen que hablar con el míster, pero yo no he hecho referencias clasificadoras. Digo que el equipo está rindiendo bien, que yo debo felicitar al equipo y al cuerpo técnico por lo que están haciendo, sobre todo por el trabajo, los resultados son la consecuencia de él, pero el trabajo, la implicación, el compromiso del que hablamos en su día, yo creo que nadie los va a poner en duda. Yo creo que el equipo y nuestra oficina tiene esa percepción, jugará mejor, jugará peor, ganamos, empatamos, perdemos, pero que el equipo da el máximo de su rendimiento y cada jugador en su parcela personal, creo que no hay dudas y para mí eso es una satisfacción y buen momento creo que para reconocérselo a todos y cada uno de los integrantes, tanto de la plantilla como del cuerpo técnico. Es cierto que ahora tenemos un mes de enero cargado de partidos en función de hasta donde llegues en la Copa, pero también es cierto que el equipo ha rendido bien y ahí está la clasificación y por tanto, pues si podemos igualar o mejorar esas prestaciones con algún futbolista pues se hará, pero si no existe en ese mercado tan complicado que ustedes conocen, pues llevan muchos años en esto, como es el mercado de diciembre y en el que el nivel de aciertos en general en el fútbol, en mi experiencia me dice que es muy bajo, por las especiales circunstancias que tiene ese mercado en el que es casi mínimo en jugadores que no juegan o en jugadores de ligas menores, pues se hará y si no existe, pues no se hará y nos quedemos tan tranquilos, no tenemos ninguna necesidad, ninguna urgencia. Sí, aquí, Martín, buenos días, Manolo Montalt, Plaza Deportiva y 90 amigos de ACV Radio. Tengo también dos preguntas, una más institucional y la otra más deportiva. La más institucional, ayer dio a conocer la Liga de los Horarios de la jornada 18, se juega el día de Reyes a las 4 y cuarto, es la segunda vez en tres años que la Liga le pone un partido a las 4 de la tarde el día de Reyes al Valencia, aparte de ponerle partidos en septiembre a las 4 de la tarde con muchas lipotimes en la grada, aparte de ponerle partidos a las 12 de la mañana en la semana de fallas con las masquetas, quisiera saber si, porque esto que cae muy mal entre la afición, si la Valencia presenta, va a presentar, ha presentado algún tipo de queja formal, esa es una pregunta, y la segunda, o si la va a presentar o tiene intención de presentarla, y la segunda es, hace unas semanas se dio la feliz circunstancia de la renovación de Rodrigo Moreno Pueblo del Valencia, también en esa circunstancia o en ese camino de posible renovación estaba el caso, o ampliación del contrato, estaba el caso de Dani Parejo, quisiera saber si se ha avanzado algo en esta situación, gracias. No, el tema de Dani se renovó a Rodrigo porque las renovaciones vienen casi siempre dadas por las finalizaciones de contrato, entonces a Rodrigo le quedaba esta media temporada y una más, en el caso de otros jugadores les quedaba un periodo más largo, y por tanto no hay ahora mismo abiertas negociaciones en ningún caso. En cuanto al tema de los horarios, mire, es todo lo sucede y todo el mundo tiene derecho a quejarse, porque realmente hoy en día los horarios se ajustan a las necesidades de las televisiones, que por eso pagan el dinero que pagan, porque pueden explotarlo no solo en España, sino también en el extranjero, en horarios diferentes, y ajustan esos horarios a esas audiencias, y entonces, mire, pues si queremos cobrar lo que cobramos de televisión, no nos podemos quejar de los horarios, es que no es compatible. O cobramos menos de televisión o mucho menos de televisión y ponemos los horarios que nos dé la gana en función de las necesidades de cada club, de cada situación, de cada comunidad autónoma, en función de las circunstancias de esto, o desgraciadamente, pues todos nos tenemos que ajustar a esto, lamentablemente en nuestros aficionados seguramente, y a mí, pues el primero que siempre me gustaría jugar el domingo a las cinco, que es donde hemos jugado siempre, ¿no? Pero realmente hoy el fútbol va por otros caminos, y realmente los ingresos de los clubes dependen en una gran mayoría de la televisión. La televisión para explotarlos, poder cada año incrementar esos ingresos, como usted sabe que estamos renovando los contratos de televisión, etc., pues hay que ajustarse un poco a eso. Yo querría que todos hiciésemos un comparativo con otros clubes y nos daremos cuenta que no es nada contra el Valencia, en absoluto, porque en esa misma semana que hacemos referencia, pues el Eléctrico Madrid juega a la una, creo, el Día de Reyes, no sé cuál es el horario, se lo tenía que preguntar, ¿cuál es el horario bueno el Día de Reyes? El horario bueno para jugar el Día de Reyes, ¿cuál es? Hombre, ¿qué puede ser malo en Valencia? Es las cuatro de la tarde, es cuando todas las familias están terminadas subiendo. Y a la una es peor, ¿no? No, pero quiero decir, si fuese a la una es peor, que el Eléctrico Madrid a la una. Sí, pero ese día... Pero quiero decir que en general, por ejemplo, las diferencias de horarios... Sí, bueno, pero yo lo que le vengo a decir, yo no quiero defender a nadie, yo lo estoy diciendo, es que los horarios, lo enmarcan las televisiones en función de audiencias, si nos ponen pronto es porque nos quieren ver, si tuviese una calificación diferente no les importaría el partido porque lo ven en Asia, etcétera, etcétera, y pagas un poco. El día del 23 se juega la una el Classic, el Madrid-Barça, entonces se ajusta un poco a eso. En cuanto a las diferencias de horario entre cuándo juegas y cuándo vuelves a jugar, pues un día te favorece, un día te perjudica. Y nosotros si empezamos el miércoles, dicen, ¿por qué no empezamos el jueves? Bueno, si empezas el jueves, en algún momento tendrás un día menor de descanso. Entonces, ahora jugaremos el martes la copa de vuelta. Hombre, ¿son otros son tres días de descanso? Sí, pero entonces tienes cuatro o cinco para el partido del Depor. Entonces, es como la manta, tanto en nivel de descanso como en nivel de ingresos económicos. Mire usted, bien, si los clubes nos ponemos de agua, decimos, señores, vamos a jugar todo siempre a las cinco de la tarde, cuando nos dé la gana en función de cada situación que tengamos. Perfecto, habrá que renunciar el contrato de televisión y ya le digo yo que vamos a ir al 50% de ingresos. Pero rápido, porque claro, esas ventanas hacen que, primero, no haya coincidencia, hay más audiencias, porque si es a la misma hora, o ves el carrusel o adiós. Y segundo, buscas ventanas de horarios que puedan ser compatibles con las audiencias tanto en Sudamérica como en Asia. Y yo le digo que actualmente los ingresos internacionales para la Liga Española son como mínimo o están cerca de ser el 50% de ingresos total lo que le pagan a los clubes en primera división. Con lo cual, pues mire, una de las dos cosas. Y en cuanto a los horarios, los descansos, que siempre es, ah, nos ponen un partido el jueves y luego uno el domingo a las 12 de la mañana. Bueno, les pasa a muchos. Y si usted sigue la prensa, usted lo sigue seguro, verá que muchos clubes se quejan. Tanto los descansos como la coincidencia con partidos, la coincidencia con fiestas locales, con no sé qué. Es complicado, ¿no? Es complicado. Por lo tanto, aquí protestar podemos protestar, pero protestemos. Si protestamos, pues habrá que decir, pues mire, hay una situación injusta comparativamente con otro club en esas circunstancias, pero no un día, sino a lo largo de una temporada, ¿no? Hay equipos de la Europa League que están jugando fuera de sus campos o sea, los jueves a la no sé qué hora, tienen que volver de no sé dónde y te ponen el domingo a las 12 de la mañana. Y claro, protestan. O no sé qué, y tenían que ponerlo a las 6 de la tarde. Bueno, pues, pero es que nadie está contento casi nunca, ¿no? Y hay un tema continuo. Lo que yo digo es, hay que tener muy claro que los ingresos de televisión tienen un coste. Esos ingresos de televisión que nos han puesto en una capacidad presupuestaria de tener la liga mejor del mundo, pues ahí tienen un coste. Y el coste es que, desgraciadamente, el aficionado se tiene que adaptar a horarios que no siempre son cómodos, porque tampoco en invierno jugar a las 9 de la noche, seguramente, preferimos no jugar a las 9 de la noche un sábado. Que no puedes ir a cenar, yo soy el primero que fastidia la cena, que hace frío, que es incómodo, que, que, o sea, la manta. O nos destapamos los pies o nos destapamos la cabeza. Hola, buenos días, Mateo. Por lo tanto, no vamos a protestar. Buenos días, Ignacio, de Diario de Mestalla. Quería hacerte dos preguntas. La primera es sobre el Valencia Club de Fútbol Femenino. Quería saber cuál es la estrategia del club respecto al Valencia Club de Fútbol Femenino. Incluso, más allá de no haber disputado el derbi en Mestalla, parece que el impulso ha decaído. Se están simultaneando en las últimas jornadas partidos del Valencia Club de Fútbol Femenino con los del Valencia Club de Fútbol Mestalla, impidiendo que los aficionados puedan acudir a ambos partidos. En la web del club, también desde hace un año, resulta mucho más difícil encontrar la información del Valencia Club de Fútbol Femenino. Y luego hay otro detalle. Según tengo entendido, desde hace un año y medio o así, las futbolistas del Valencia Club de Fútbol Femenino ya no pueden aparcar dentro de las instalaciones de la ciudad deportiva paterna. Entonces, quería saber, eso por un lado, cuál es la estrategia del club respecto al Valencia Club de Fútbol Femenino. Y la otra pregunta es sobre Rafa Mir. ¿Cómo está la situación de su renovación? Si ya lo dan por perdido o tienen esperanzas de que continúe. Gracias. Bien. Bueno, con Rafa, empezaremos por Rafa. Bueno, ustedes conocen la situación. El jugador termina el contrato 30 de junio. Por razones que no vienen al caso y que serían muy complejas de explicar, no renovó cuando había renovado, que es hace bastante tiempo. Ahora hay una situación en la que la renovación ya es muy complicada por el proyecto deportivo del propio jugador y que no coincide con el proyecto deportivo del Valencia. Pero debo decir que con Rafa y con sus agentes estamos en buena sintonía y esperamos buscar una solución buena para todas las partes. Es decir, yo espero que, incluso diría que espero que en este mercado de diciembre lleguemos a una buena solución y que el jugador tenga una buena salida y el Valencia, lógicamente, también se quede contento. Estamos en ello. ¿Eh? ¿Perdona? Ah, no, no, sí, no me olvidaba. En cuanto al equipo femenino, pues mire, creo que nosotros hicimos una nota pública muy clara cuando se nos instó desde las cortes del Parlamento a una serie de cosas, ¿no? Fruto del desconocimiento absoluto. Yo creo que en esa nota reflejaba muy bien el grado de implicación que tiene el Valencia con su fútbol femenino. Y la implicación cuando las palabras son gratis y hablar y bla, 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 y la igualdad, todo esto que todos suscribimos. Pero lo cierto es que uno cuando pone encima de la mesa las cifras, entonces sí se ve la implicación. Porque hablar es gratis, pero el dinero que cuesta, que se invierte y que se apuesta por el fútbol femenino está encima de la mesa. Y el Valencia creo que es una entidad, yo diría, única en España, el acuerdo que suscribió por la igualdad con Naciones Unidas. Y con el dinero que ustedes conocen, pues está en la nota pública, por lo tanto, ustedes ahí hay elementos suficientes. De hecho, simplemente he recordado un dato. Cuando hubo esa moción parlamentaria, o no sé cómo es exactamente la moción parlamentaria, o la declaración institucional y tal, nosotros contestamos por escrito y hasta el día de hoy no tengo conocimiento de contestación alguna respecto a lo que decimos en esa nota. Por lo tanto, me remito a la nota siempre que se me hable de este tema. Y no está puesta por el fútbol femenino, es una apuesta definitiva, firme, lo va a seguir siendo. Detalles como lo que me dice del parking, etcétera. Mire, solo hay una zona reservada al parking del primer equipo y que, por lo tanto, no podrá pagar no solo nadie, ni empleados, ni jugadores del Mestalla, etcétera, etcétera. Pero me parece una anécdota sacada fuera del contexto, la verdad. Nuestra apuesta por el fútbol femenino es incuestionable, presente y futuro. Hola Mateo, ¿qué tal? Buenos días. Luis Cortés, de Gestión a Radio Valencia. Ha hablado usted antes de la situación de Condobio, otro jugador importante también económicamente para el Valencia. Es Joao Cancelo, que tras la lesión no está jugando mucho en Italia y le quería preguntar si ustedes se han planteado recuperarlo en este mercado de enero o si ven viable la recuperación de Cancelo en este mercado de enero. Y si me permite una segunda pregunta, si usted ve tan imposible como ve Marcelino que el Valencia gane la liga esta temporada. Muchas gracias. Bueno, para empezar, en cuanto a Cancelo. Cancelo, ustedes saben que conoce precisamente el origen de la cesión de Cancelo al Inter. El jugador tenía deseos de buscar un nuevo escenario donde poder jugar y desarrollarse. Y además de ello, pues hubo una operación cruzada con las operaciones de Condobio realmente, aunque luego me la vincularon a la de Murillo. Entonces, nosotros no es que recuperemos o no recuperemos. El jugador es del Inter de Milán hasta el 30 de junio y por tanto no tenemos derecho alguno sobre Joao Cancelo. Nos gustaría obviamente que jugase, porque es un jugador joven y de calidad. Bueno, la decisión del Inter y de su entrenador, si juega o no juega, no podemos plantearnos nada más, porque no tenemos derecho alguno. Y en cuanto a la liga, si el míster dice una cosa, no seré yo el que le miente. Por tanto, me remito a lo que dijo el propio entrenador. Sí, hola, buenas. Conrado y el diario, gracias a las dos preguntas. Una, antes ha hablado de que los fichajes durante el año son los canteranos. Y quería preguntarle cómo queda el filial después de la salida del UOPENEF y cuál es el futuro un poco del banquillo del filial. Y la segunda pregunta sería, a raíz de lo que ha dicho del mercado de enero, solo contemplarían cesiones con opciones de compra. En cualquier cesión que llegase en enero sería con opción de compra. Bueno, sí. Obviamente, si tenemos que tener una perspectiva a largo plazo, pues debería ser así. Si es una cesión o una compra definitiva. Serían las dos figuras posibles en este mercado de diciembre. Y en cuanto al tema de... Ah, bueno, nosotros estamos con el entrenador, con Miguel. Y nada, muy contento. Nuestro planteamiento de futuro, que hay bastantes cambios en el tema de los equipos base, como en algún momento ya explicamos en la Junta General, también pasa por tener un entrenador de la casa en el... Cuando digo de la casa, me refiero sobre todo a un entrenador con una perspectiva formativa, más que competitiva, como entrenador del Mestalla. Y en este caso, Miguel cumple perfectamente ese estatus y está trabajando muy bien. Aquí Mateo Daní Meroño, en directo para Radio Sport, Deportes con Julio Insa, Canal 7 Televalencia. Quería preguntarle por la situación de José Luis Gallá. Es un furista que tiene contrato con el Valencia, pero hemos conocido que su cláusula baja de 50 a 30 millones de euros a partir de este verano. Y su nombre sale muy vinculado a muchos clubes, en la prensa extranjera incluso. Hemos leído incluso también declaraciones del propio Gallá diciendo que está harto de que siempre le vinculen y que esté en esa posible lista de transferibles. Yo quería preguntarle cuál es la situación de Gallá y si es intransferible para el Valencia. Y en el caso de que sea intransferible, si tienen pensado mejorar el contrato, renovarle o darle alguna mejora de condiciones. Gracias. Bueno, José Luis es, aparte de uno de los capitanes del equipo, un jugador muy importante para el club, tanto a nivel profesional como personal. Una persona y un futbolista muy implicado en el proyecto, en el Valencia y una persona muy querida aquí. Por tanto, evidentemente no pensamos transferirlo. En cuanto a sus situaciones contractuales, pues son cuestiones privadas y que no voy a comentar en este escenario. Y yo espero que Gallá esté mucho tiempo con nosotros. Martín, Agueda de Antena 3. Me gustaría saber su opinión y la opinión del Valencia respecto a la aplicación o no del VAR en la Liga. Si considera que también hay cosas a mejorar, como ayer se comprobó que se tarda mucho en tomar las decisiones. Y volviendo a la pregunta también que le ha hecho mi compañero Luis sobre el Valencia tiene opciones o no de ganar la Liga. Sabemos lo que opina Marcelino. Usted ha dicho que respeta su decisión, pero ¿sus sensaciones cuáles son? Vamos a ver, en cuanto al tema del VAR, pues a mí aplicar la tecnología en el fútbol siempre me parece positivo y es una forma de modernizar el deporte. De hecho, yo siempre digo que soy aficionado al rugby y los que conozcáis un poco ese deporte veréis cómo y qué bien utilizan ese elemento con una naturalidad asumida por aficionados, jugadores, técnicos y los propios árbitros. Habría que aprender alguna cosa más del rugby, como es el tema de las relaciones con los arbitrajes y con los árbitros y las protestas. Y por tanto, digamos que como concepto general siempre he sido favorable siempre a la aplicación de la tecnología para mejorar los recursos del árbitro, que siempre son muy complicados y muy difíciles. ¿Cómo se hace? Hay que ir con cuidado. Hay que ser cauto y hay que ver. Estamos viendo algunas situaciones en las que se genera mayor conflicto con la aplicación que el conflicto ya en sí que existe. Y después para la ejecución y forma de ejecución, pues también hay que hilar fino. Es lo único que está claro. Ya ha habido unas pruebas en otros países y yo espero y deseo que la implantación del VAR en España ya aproveche toda la experiencia de otros países para que sea una solución y no se convierta en otro problema. Y en cuanto a lo de la liga, pues ya le digo, aquí en este tema manda Marcelino. Pero en cualquier caso, nosotros siempre hemos planteado un concepto y siempre he dicho yo que el Valencia por historia y por todo, nosotros no renunciamos a nada. Simplemente lo que pensamos es que nuestro nuestra gran meta es Eibar, que en nuestro partido próximo, que es un partido además me parece extremadamente complicado, de los más difíciles del año. Que iba a decir el más difícil, pero me llevan ustedes a decir algo. Pero de los más difíciles del año estoy convencido. Y por tanto, yo, ese es el horizonte que tenemos. Hacemos dos últimas preguntas. Buenos días. Héctor Gómez para la 97.7 Radio en directo. Le quería preguntar porque ha hecho una reflexión interesante respecto a los balances del club y que mejora la economía del club con la plantilla cuando crece el valor de los jugadores. Porque el club este año en su presupuesto ha presupuestado 45 millones de euros en enajenaciones de activos, que se puede entender como venta de activos, principalmente futbolistas. Y la pregunta es si el club tiene claro que antes de final de temporada o antes de 30 de junio tiene que vender jugadores por ese valor. Si tiene claro más o menos quién pueden ser los futbolistas que le pueden dejar en casa o si van a esperar a ver si la trayectoria del equipo es entrar en Champions y ver si no hace falta vender. No sé si van a apurar con eso o tienen claro que habrá que vender. Vamos a ver. Efectivamente, la enajenación de activos es una partida presupuestaria que de una forma recurrente ha estado en los presupuestos del Valencia desde hace muchos años y que nos permite tener unos niveles de fair play que es los que tenemos, que son bastante altos. Porque para calcular el coste de plantilla tienes en cuenta los ingresos ordinarios más los ingresos, el promedio de los últimos tres años por ingresos, por traspasos. Por tanto, la enajenación de activos va a ser venta de jugadores y el Valencia tiene, digamos, en su presupuesto esa obligación. ¿Quiénes van a ser o qué jugador va a ser o cuántos van a ser? Depende. Depende del mercado, de las valoraciones deportivas que se hagan. Pero efectivamente, no solo se va a hacer, sino que es necesario para el equilibrio presupuestario, pero también es necesario para mantener nuestros niveles de fair play de los años siguientes. O sea, lo que parece o puede parecer una merma deportiva que es la salida de un jugador, se convierte en un recurso para poder hacer a más jugadores. Entonces, eso es un elemento que hay que tener muy claro y hay que tener asumido. Y así es y así va a seguir siendo. Cuantos más jugadores se... Por eso, las ventas de jugadores han producido la capacidad de poder fichar nuevos jugadores. O sea, que habrá que vender. Está en el presupuesto. Se utilizará como recurso. Está en el presupuesto. ¿Quiénes dependerá? Última pregunta, David. Rovira, de VC Ferradio. ¿Qué valoración se hace desde el club al incremento de aficionados en Mestalla, la presencia partido tras partido, venta también, mayor número de venta de entradas que la ilusión haya vuelto a Mestalla y entre el aficionado? Bueno, efectivamente, usted me ha recordado una de las pocas cosas que tenía apuntadas para decir sí o sí hoy y es que yo también debo valorar, casi terminando esta, casi la primera vuelta, pero sobre todo terminando el año, un poco lo sucedido en estos meses y yo creo que ha habido dos cambios fundamentales. El cambio más importante de todos ha sido que yo creo que la afición vuelve a asistir a Mestalla, por un lado, y no solo vuelve a asistir presencialmente, sino que vuelve a sentirse identificada con el equipo y con lo que ve, y con la actitud y el compromiso del equipo, lo he dicho antes, y para mí eso es fundamental. Entonces, para mí las dos grandes noticias, independientemente de clasificaciones y resultados puntuales que van y vienen, de estos meses han sido que la institución se ve en una situación mucho más estable a partir de que sus aficionados se sienten en un proceso simbiótico con el equipo, identificados y felices de Mestalla, y el equipo está agradeciendo, nota y percibe, y su rendimiento así sube, esa conexión con la grada, para mí me parece una cosa fundamental y seguramente uno de los grandes objetivos que teníamos esta temporada, que está funcionando de una forma maravillosa. Por tanto, gracias, he dado las gracias antes al equipo, a todos los intereses de la plantilla, al cuerpo técnico por su trabajo, su compromiso diario, y también gracias a la afición por cómo está ayudándonos, cómo está con el equipo, y la presencia y la actitud que está teniendo Mestalla, fundamental también para que hayamos tenido buenos resultados. Muy bien, como siempre, muchísimas gracias a todos, buenas tardes. Buenas fiestas. Buenas noches.